Parece que más de un vecino del pueblo necesita Corta y Sirve. Corta y Sirve. ¡Oh! Parece que Ella necesita ayuda en la taberna. La Sheriff Callie necesitará un poco de ayuda del oficial Peck y Toby. Si trabajan juntos, pueden atender a todos los clientes antes de la hora de cerrar. Los clientes de Ella quieren leche y jugo de cactus. Para servirles, primero haz clic o toca una bebida. Luego, haz clic o toca sobre el cliente y Callie les pasará la bebida. Si cometes un error, simplemente haz clic sobre una bebida diferente. ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Eres el deslizador de bebidas más rápido del oeste! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Buen trabajo, amigo! ¡No!